Hola, mi nombre es Abdel Montoya y saben que ahora en Ross Darrell Toyota West Bend tenemos atención al cliente en español, cualquier consulta que tengan, cualquier inquietud que tengan si quieren ver cualquiera de nuestros productos pueden venir a Ross Darrell Toyota en West Bend y será un placer atenderlos. Mi nombre es Abdel Montoya, pueden llamar y preguntar por mi y será un placer tenerlos por aquí.